En México se encuentra en las esquinas de esta escuela, en los rincones de nuestra escuela, en que cuando llegamos muchos papás todavía les preguntamos a nuestros hijos, ¿cuál es tu shafelé? y nos dicen, ¿qué? Le decimos, tú lo que, ¿no? Y bueno, yo creo que el corazón de la gente que estudiamos idish todavía está acá, todavía encontramos alguna que otra cosa en idish en los rincones de la escuela. Se encuentra en la comida de todas, yo diría, la gran mayoría de las casas. Se encuentra tal vez en los coros de algunos templos. Se encuentra en un pedacito del himno de esta escuela, donde más está el idish, en muchísimos libros de muchísimas bibliotecas que están en las casas de todas nuestras familias. Están en las bobes que todavía hablan idish, están en las expresiones que todavía usan nuestros papás y usamos nosotros y que ven los niños de pronto en las películas y les dan mucha risa. Hay palabras que muchos de nosotros solo no sabemos en idish y no descubrimos hasta que teníamos tal vez 12 años que no son palabras en español, que son palabras en idish, ¿no? Está en el cuerpo de nosotros, el pupic. Siempre va a ser el pupic, nunca va a ser el ombligo, ¿no? Entonces está en todas partes. Está literalmente en nuestro cuerpo, está en nuestro corazón, está en los libros, está en la comida. En la música yo diría que ojalá y estuviera más. Creo que ya pocos son los que estamos hoy en día en México familiarizados con la música en idish. Sí hay mucha gente muy familiarizada con este tema y que lo siguen cantando y que se siguen haciendo exhibiciones públicas de música en idish, pero no creo que las nuevas generaciones estén en contacto con este tipo de arte.